Inseguridad y violencia y trabajo son los temas que más preocupan a los jóvenes en el país, señaló José Manuel Romero Coello, titular del Instituto Mexicano de la Juventud. Algo que les preocupa mucho a los jóvenes es el tema de la violencia y de la inseguridad. Y aquí sí quiero resaltar también lo que los jóvenes han opinado. Sí les preocupa mucho la violencia, pero también quieren participar en poder resolverla y en involucrarse en la toma de decisiones. En rueda de prensa señaló que actualmente son 6.2 millones de hombres y mujeres que no estudian o no trabajan, aunque la mayoría son mujeres. Sin embargo, este sector generalmente están ocupadas en actividades del hogar. El Instituto Mexicano de la Juventud, en la última encuesta nacional de valores que fue en el 2012, los datos que tenemos es de 6.2 millones en esta situación. La mayoría de estos jóvenes son mujeres y yo quiero resaltar aquí que por qué disbaría un poquito la cifra casi un millón. Muchos de estos jóvenes no significa que no estén haciendo nada. Y pongo un ejemplo, una joven de 23, 24 años que está en esta edad de 12 a 29 años, que se casó, que se embarazó y que ya tiene a su familia, no está estudiando y no está trabajando, pero eso no significa que no esté haciendo nada. Está cuidando a su familia y está realizando una actividad muy importante, por cierto. También destacó que continuarán las encuestas para generar la propuesta de Michoacán para el Plan Nacional de Desarrollo, pero aún no han sido elegidos los municipios para este fin. En Michoacán, posteriormente estaremos con la consulta móvil yendo a algunos municipios donde los jóvenes, es muy difícil que puedan venir hasta estos medios o hasta estos lugares y que precisamente en coordinación con la Secretaría de la Juventud se definirán algunas localidades para que pueda después venir la consulta móvil, que es un vehículo del Instituto Mexicano de la Juventud que trae también toda la infraestructura para que los jóvenes puedan opinar y nosotros eso procesar. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.